¿Are you ready for the race? Seguidamente tolando The Four, es por eso Let's go to the race Venga, that's the way we like it The 100% to go out Bienvenidos a nuevo a la familia Q Welcome to all for your family Estamos en tiempo de ganar ahora This is a war time Vamos a estar premiando a todos aquellos que estamos jugando con nosotros en la mañana y en la tarde y también en la noche